Este es un espacio muy importante para nosotros en este rol de secretarios, en este mes tan importante que es el mes del maestro. Maestros como tú, maestros que inspiran. El municipio de Florencia tiene programado en este mes tan importante hacer una celebración junto con la organización sindical mayoritaria donde haremos ese reconocimiento a todos los maestros que dedican día a día su vida a mejorar la calidad de vida y la calidad de educación de nuestros niños. Sabemos que cuando trabajamos aunados, cuando trabajamos en conjunto, logramos mejores objetivos y ustedes, los maestros de nuestro territorio, se merecen lo mejor.